Hola mi vecita futbolera Sean bienvenidos Una vez mas A este Su canal Desde la libreta Mi nombre es Walter Drew Y para el video de esta ocasión les traigo Pues la ultima informacion acerca de la maquina Y es que hace algunos minutos Acaba de terminar El partido entre Cruz Azul y Mazatlán Donde la maquina consigue Sus primeros 3 puntos Del torneo Asi que vamos a hablar un poquito acerca de lo que se vio en el partido Lo bueno y lo malo Asi que Los campaninos en el siguiente video Chicos les recordamos que desde la libreta Gambetita 2020 Les traen las 3 playeras de Cruz Azul Para la actual temporada Entra al link Escoge tu playera Y usa nuestro código Libreta Y cómprala con el 10% de descuento Adquiere tu vestimental celeste Con tu cupón Y asi nos ayudaras A seguir creciendo y mejorando Y bueno camaradas Como les comento Cruz Azul acaba de conseguir Sus primeros 3 puntos del torneo Logra derrotar a Mazatlán En la jornada 3 En el estadio azul Y bueno Esto significa que Cruz Azul Logro anotar goles Por fin Se estrenan El Toro Fernández Y Sepúlveda En el torneo Y Cruz Azul Pues logra Pues conseguir 4 puntos De 9 De las primeras 3 jornadas Mal Sinceramente Creo que Cruz Azul Debería por lo menos Haber tenido 7 puntos De estas primeras jornadas Pero bueno Cruz Azul Logra conseguir Su victoria Es importante Sinceramente Ante un equipo Que pues Era presupuestable Ganar Creo que hubiera sido Un destastre total Si Cruz Azul No lograba salir Con la victoria Pero bueno Vamos a hablar un poquito Acerca de lo bueno Que tiene este partido Sin duda alguna Es el reencuentro Con el gol Del Toro Fernández Y Ángel Sepúlveda Anselmi logra O sea Vienta A jugar Con dos Puntas En los cuales Una alineación Que generalmente Ni en Independiente Del Valle Ni en otro club Venía utilizando Y Pues le da resultados ¿No? Primero Se estrena Para empatar El partido El Toro Fernández En una jugada Pues Pues de rebote Por decirlo De alguna manera En la que Él logra Anticipar Al defensa Impacta la pelota La cual va Se guarda En el fondo De las redes Después Sepúlveda En un muy buen centro De Antuna Pues logra Marcar un muy buen gol Sinceramente Hay que decirlo De cabeza Logra darle la vuelta Al marcador Ya en la siguiente En el siguiente Segundo No se pueden Anotar más goles A pesar de que Si hubo un par De jugadas Por ahí Pero Bueno lo importante Es que estos Delanteros Que son la esperanza Del gol del equipo Por fin Ya en la jornada Tres lograron 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 Marcar Bueno esperemos Que sea El primero De muchos Para ambos Delanteros En segunda Obviamente Es el poder Salir De la cancha Del azul Darle una victoria A su gente En este ya Tan esperado Regreso al estadio azul No se pudo Contra Pachuca Y bueno En la jornada Tres cae La primera victoria Y lo cual Considero algo Muy importante Ya que la afición Ha dado Muy buenas entradas Si bien Creo que ninguna De los dos A pesar de que En la jornada Uno Había sold out Estaban totalmente Vendidos los boletos No se llenó el estadio Muchas veces Solamente vender una parte Dejan un espacio Entre las aficiones Para que no haya Ningún problema En esta ocasión Vuelve a haber Una buena entrada Y Cruz azul Otra vez Vuelve a Vuelve a Ahora si Más bien Gana Gana en contra De Mazatlán Y como digo Es una victoria Muy importante Tanto para el proyecto Para la afición Como para el director Técnico El cual se ha estado Venían muchas Críticas Injustificadas O exageradas Para el DT Que Se ve ya Un estilo de juego Un equipo que suele Presionar mucho En el balón alto Los movimientos Y las transiciones Que hacen los jugadores Son muy marcadas Antes Ni con Diego Aguirre Ni con el Potro Ni con el Tuca Se miraba Ninguna clase De 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 intención Al jugar Hoy si se ve ¿No? Jugadores Como Huescas Como Antuna Suelen Moverse muy bien Suelen escalonarse Muy bien Aquí principalmente Yo creo que El papel Debería invertirse Antuna Muchas veces Hacia el movimiento Hacia el centro Para que Huescas Quedara solo Y pudiera Encarar Al área Creo que Debería ser Al revés Huescas Debería Interiorizar Un poquito Más Para que Para que Uriel Antuna Quede con una Pues con la franja Derecha Más abierta Que pueda encarar Y pueda Penetrar Para hacer daño Antuna Es un jugador Mucho más Versátil Mucho más Vertical Al momento De encarar La banda Que Huescas Pero Pues ya se ve Un poquito Más de intención ¿No? Entonces Primera victoria Y se ve Ya poco Poco Una idea De juego La cual Estoy seguro Que comenzará A evolucionar Conforme avancen Las jornadas Lo siguiente Dentro de lo positivo Es Gonzalo Piovi Este defensa Argentino Que fue muy Criticado A su llegada Después de lo Después del tema De Juan Escobar Se siguió criticando Aún más Al argentino Que contra Pachuca Lo vuelvo a reiterar No dio un mal juego Si se equivoca Evidentemente Eso hace que A términos generales Su partido Por el error Sea malo Pero no No estaba dando Un mal juego Ahí muchos Compraron El discurso De Paco Villa El cual se la pasó Reventándolo Todo el Todo el partido Pero Que después En el podcast Que tiene Junto a Javier Larcón La joya Tito Villa Salió a disculparse Dijo que había exagerado Pero que Muchos compraron Ese discurso De petardo No lo bajaran Incluso en el estadio Hubieron muchos Sabucheos Ya contra Juárez Dio un buen juego Y este Dio un muy buen partido Sobre todo Siendo la principal Válvula de salida Del equipo Tiene una exquisita Pierna izquierda Puso por lo menos Dos balones Que bien pudieron Contarse como asistencia Sus compañeros Sus compañeros Desperdician las jugadas Pero Piovi Tiene una Zurda Muy educada De las mejores Que he visto En Cruz Azul En los últimos años Así que Por lo menos Estas tres jornadas A mi Piovi me ha gustado Siento que se le critica Exageradamente Pero ya quiero verlo Contra equipos De más fuerza Obviamente Contra un Tigres Contra un León Contra un Rayados Contra América Para ahora sí Poderlo juzgar bien Pero hasta el momento Bastante Bastante bien Y lo cuarto Que voy a destacar Es la inclusión De los jóvenes Cuántas veces No esperamos Que los jóvenes Fueran considerados Muchas veces decían Bueno el plantel Quedó corto No llegó la cantidad Suficiente de refuerzos Pero están los jóvenes Seguramente Ahora sí Les van a dar Oportunidad Y no pasaba Ahora el plantel Quedó corto Evidentemente Pero ahora sí Se le está dando Inclusión a los jóvenes Entraron Mauro Saleta Extremo por izquierda Y entró Mateo Levi Del cual hablamos Ayer De forma De forma resumida De lo que es Su trayectoria Su corta trayectoria En México Este mexicano Argentino Y este partido Volvió a tener actividad Junto a Saleta Y en Saleta rápido Se ve que es un chico Que tiene talento Para jugar en primera división Puso dos balones Muy peligrosos Una Después de su centro Se genera una jugada Muy importante La cual Por ahí creo que El Toro Fernández Da en el poste Después de un Muy buen centro De él Por ahí también Sepúlveda Deja un balón A centro de Saleta Le deja un balón Servido a Alexis Gutiérrez Que desperdicia Da un disparo Que pasa muy desviado Y Mateo Levi Lo poquito que entró Pues ya se ve un poquito más Se alcanzó a ver un poquito más Jugó poco menos de 10 minutos Tuvo una jugada en contra Si no estoy mal De lateral Por izquierda de Mazatlán No sé si es Díaz O no recuerdo bien el nombre Del jugador En el cual En el cual A cuerpo Se le ganó la pelota O sea Era un balón Contra él Que el defensa Llevaba las ventajas Y con cuerpo Le saca la pelota Y era lo que decíamos ayer Si bien no es muy alto Tiene fortaleza Como para destacar Y si bien no tuvo ningún balón a modo No le llegó ninguna pelota Pues no podemos juzgar Al final es un delantero Se le va a juzgar Por los goles que meta Pero en cuanto a la intención En cuanto a la garra Ambos chicos entraron muy muy bien Por ahí una jugada de Madueña Que le da un manotazo a Saleta Que lo estaba marcando Si bien si hay un jalón de Saleta La reacción de Antonio Madueña Es muy exagerada Le da un manotazo Se debía ir expulsado Y bueno por ahí No ocurre Pero la verdad es que Estos cuatro puntos Son los que yo quiero destacar El equipo tiene que mejorar bastante Pero bueno Siempre es más fácil hacerlo Sacando los resultados Y bueno ahora vamos a pasar A lo negativo Porque creo que hay cosas negativas Evidentemente Y una es la contundencia Se fallaron muchas jugadas de gol Este partido se pudo ir bien Con una goleada en contra Mazatlán El Toro Fernández falla una increíble La verdad Que bueno que se reencuentra con el gol Pero también falla una muy importante Y Cruz Azul no puede estar fallando Esta clase de oportunidades Antuna falló otra también Piyobi También sacó una Hugo González También tuvo una buena actuación Creo que fue factor para que Mazatlán No se fuera goleado Y la contundencia es un aspecto Muy importante a considerar Creo que Cruz Azul Por lo menos tuvo otras dos o tres jugadas de gol Las cuales Debieron entrar No hay justificación Para ninguna de esas fallas Porque tenían todo a favor Y la mandaron por un lado O Hugo González Hizo una tajada Pero tenían todo a su favor Así que yo no justifico Si reconozco el portero Pero no justifico a los jugadores de Cruz Azul Esas jugadas debían entrar Otro punto negativo Y sinceramente No quiero Reventarlo de más Sinceramente Porque siento que a veces La crítica puede rebasar ese punto Pero Alexis Gutiérrez Es un punto negativo Para mí No puedo creer que este chico Que cuando llega de Chivas A Cruz Azul Bueno, del tapateo a Cruz Azul Pintaba para muy buenas cosas Incluso anotó Un par de goles Uno en Copa GNP En la liga contra Santos Pero que poco a poco Se ha ido quedando Lo cedieron al tapatío De la segunda Bueno, de la liga de expansión Ni siquiera ahí fue titular Lo regresaron Y ha tenido mucha actividad Siento que no solo Los extranjeros petardos Le tapan el lugar a los jóvenes También mexicanos intrascendentes Le quitan ese lugar A los chicos Que deberían de tener Y sinceramente Hoy entró Y no hizo absolutamente nada En los dos partidos anteriores Tampoco Así que Ojalá Que si sigue teniendo actividad Pues aporte ¿Verdad? Genere algo Ponga una asistencia Ponga un Meta un gol Se haga anotar Con recuperaciones De buenos pases Habilite a sus compañeros Se meta entre los centrales No sé Algo que haga Por lo menos ¿No? Pero hasta el momento Creo que Alexis Vega Es un gran punto negativo Para Cruz Azul Y sinceramente No veo nada positivo Cuando Martín Anselmi Lo manda al campo Así que para mí Ese es un error de Anselmi Mandarlo al campo Para mí Es jugar con un jugador menos No es nada trascendente Y pues Ojalá que dentro De lo siguiente La evolución del torneo Pues pueda mejorar Su juego ¿No? Y como digo Otro punto negativo Que quiero mencionar Es que después Del minuto Sesenta y cinco Setenta Por ahí Cruz Azul Parecía que ya estaba Conforme con el marcador Bajaron la intensidad Totalmente Los cambios Igual sirvieron Para descomponer Lo que se estaba haciendo Cruz Azul Tiene que mantener Un estilo de juego Sí, digo Es la jornada tres Evidentemente La carga Es un poquito más Es pesada ¿No? Por un equipo Que se está conociendo Que va empezando Para jugadores Que van llegando Del extranjero Pero Poco a poco Se tiene que ir Que ir manteniendo Un ritmo de juego Cruz Azul Creo que no lo está Sabiendo sostener Hay que Hay que darles El voto de confianza Hay que darles Tenerles paciencia Para que puedan ir Mejorando de lo físico Como digo Se ve una intención De juego Pero siento que No se mantiene Esa intención Ni la intensidad A lo largo De los minutos No es nada Del otro mundo Pero también Quería mencionarlo Y bueno Este es Mi resumen En general De lo positivo Y lo negativo Que veo Cruz Azul Saca para mí Tres puntos Importantísimos Llegando a los tres puntos Los demás van a ir cayendo Llegando a los goles De Sepúlveda Y Fernández Los demás van a ir cayendo No se tienen que Despediciar tantas jugadas Los dos delanteros Del equipo Ya fallaron Dos jugadas Garrafales Sepúlveda Con el penal Fernández Manda un balón Que era más fácil Meterla Que fallarla Y la manda Por un lado De forma increíble Uriel Antuna Falla un mano a mano Papito De los De los mano a mano Más fáciles que tenía Y se la estrella A Hugo González Entonces Hay que ir De a poco Si yo entiendo Esa parte Pero no puedes Desperdiciar jugadas Que son claras De gol Los refuerzos También ahí van De poco a poco Piovi me ha gustado Farabelli Lo vuelvo a decir Farabelli no es un Álvaro Fidalgo Olvídense de eso Quien les había vendido Esa idea Porque he visto Algunos comentarios En redes sociales Que es un Fidalgo No, no es un Fidalgo Viene doble 5 Y hasta el momento Me ha gustado Creo que le ha costado En lo físico Por ahí del 60 Del 70 Ya lo veo fundido Pero eso es algo Que con el trabajo Del día a día Se va a ir mejorando Piovi Un muy buen lanzador De larga distancia Cándido Cuando entra Lo que he visto Bien Creo que nada Es espectacular Simplemente entra Y lo hace bien Tiene que dar Ese salto de calidad Por el sector izquierdo Para hacerse de la titularidad Y Kevin Mier Pues sin duda alguna El mejor Mejor refuerzo hasta ahora Da mucha seguridad En los tres palos Y su seguridad de manos Cuando llega una plota No da rebote Es raro Entonces muy bien El Toro Fernández Se estrenó ya Que bueno Pero tiene que mejorar La puntería Esa falla Como la de hoy No puede suceder Bueno Sin nada más Por el momento Yo me despido Hasta luego Eso fue todo Por el día de hoy Esperemos que el video Haya sido de su agrado Les recordamos Que con su like Y suscripción Nos ayudarán A que este canal Siga creciendo Tampoco olviden Dejarnos su opinión En la caja De comentarios En la pantalla Les estaremos dejando Nuestras redes sociales Donde estaremos Publicando Información Acerca de futuros videos Para el canal Sin nada más Por el momento Nos despedimos Hasta luego